Pero tenemos al director técnico de las ediciones menores, Luis Fuentes, para conversar el tema, porque ya se viene, después de largo tiempo, casi dos años, en donde las categorías del cuadro de Cobreloa y del fútbol chileno no han tenido competencias, la sub-21, la sub-18, ya este próximo fin de semana, ya muy cercano, ya a cuatro días de inicio del torneo, va a comenzar ya la competencia para la gente joven del fútbol nacional. Tenemos en el hilo telefónico a Luis Fuentes, ¿cómo está, profe? Muy buenas tardes, Tiempo de Juego los saluda. Hola César, hola Pedro, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, profe. Bueno, entremos en materia, ¿cómo ha sido ya estas pocas semanas que llevan de trabajo, seguramente duras para hacer esta pretemporada de cara a lo que se viene, el torneo de las divisiones del fútbol joven, del fútbol chileno? Bueno, como tú dices, bastante duras, la primera semana, después de bastante tiempo que los muchachos no están en terreno, en campo de juego, así que preparándonos de buena forma para lo que es este inicio y tratar de hacer las cosas bien. Desde un principio tratar de marcar lo que es la serie del fútbol menor de Cobreloa, que siempre tiene que marcar la diferencia a nivel zona norte. Marcar la diferencia a nivel zona norte, profe. Bueno, ¿le toca jugar con Iquique, Arica, Antofagasta? ¿Son los rivales en el grupo de la zona norte al cuadro de Cobreloa? Sí, esos son los grupos, el grupo uno que nos tocó y bien, pues, preparando los últimos detalles de esta semana ya para empezar la competencia que se ha alargado bastante. Estoy muy ansioso de poder debutar también. Por ahí, ¿cuál va a ser el estilo que quiere Luis Fuentes para la Sub-21, que es la que está a cargo en el cuadro de Cobreloa, profe? ¿Cómo va a ser el equipo que va a ir a presionar? ¿Va a ser protagonista en cualquier cancha? ¿O es ese equipo que van con más de posesión y buscando, digamos, un fútbol más elaborado? La idiosincrasia de Cobreloa es un equipo que juega en todos lados de la misma forma, por lo tanto, no hay que cambiar eso. Yo creo que para nosotros es muy importante recalcar lo que estamos haciendo en base a lo que es el club. Nosotros sabemos que Cobreloa, por historia, ha marcado la diferencia de local, pero también tenemos la otra opción que también va a depender del rival que tengamos al frente. Sin volverse loco, mi filosofía de trabajo es sacar la diferencia acá en casa, donde nosotros trabajamos en altura y ese es nuestro aliado. Tratar de que el rival no se recupere bien y mantener siempre una presión alta. Llevándolo ahí ahora al tema, digamos, más futbolístico y físico, profe, ¿han tenido algunas bajas, algunos jugadores lesionados que han estado complicados durante esta semana después de esta larga para y ahora ya entrar derechamente al trabajo físico y futbolístico ya más en terreno de juego? Sí, hay algunos que están medio con alguna dolencia, pero de aquí al jueves vamos a ver con qué jugadores contamos y hoy también que después de habernos hecho los exámenes pertinentes que exige la NFP, vamos a ver con qué contamos para el fin de semana. ¿Juegan de local o de visitante? Jugamos el domingo a las 12 acá de local y la serie sub-18 juega de visita con Antofagasta. Así es, bueno, ahí va a estar entonces en el Luis Vesana Contanzo, en la cancha de patos sintéticos, van a jugar. Exactamente, sí. Bueno, interesante lo que nos dice ahí Luis Fuentes, el tema ya hace bastante rato que nos vienen jugando los muchachos jóvenes. Otra consulta, ¿va a necesitar alguno de los que está en el plantel profesional en este momento para reforzar la sub-21? Todo, mira, hay un modelo que se tiene que establecer y se va a llevar a cabo, que es todo el jugador que nos ha ocupado en el plantel, sub-21, que va a dejar a jugar a la sub-21. Así que en ese sentido los muchachos tienen que estar preparados también para bajar a jugar y mantener ritmo, y cuando les toque jugar arriba, que no se note tanto que están faltos de fútbol, porque tiempo y distancia, que son muchas cosas que conllevan el estar activo. Lo más preocupante, profe, es el tema de la inactividad que tuvieron los muchachos prácticamente casi dos años y solamente con vía, digamos, clases o entrenamientos online. Igual para ustedes también. Sí, pero mira, hay 10, 12 jugadores que están en el plantel, ocuparon 3 o 4, y los demás vienen ya trabajando ya con el plantel, y eso es un plus que tenemos nosotros. Más los muchachos que llegan de Santiago, completaríamos la nómina para el fin de semana. Bien, profe, lo quiero... A ver, Pedro. Sí, ¿cómo estás, Luis? Gracias por recibir el llamado a esta hora con nosotros. ¿Cómo ha sido el trabajo y especialmente dónde ha estado enfocado el trabajo que ha tenido con los muchachos? Bueno, está el tema de la inactividad, pero ¿de qué manera para ir teniendo este torneo? Seguramente hay mucha ansia también de ellos de poder volver después de casi dos años a la actividad. Sí, son ocho o nueve jugadores que no habían estado entrenando por el plantel, pero como te decía anteriormente, yo creo que hemos llegado lento esto, no apresurar los procesos que son volver a los entrenamientos, y eso no quisimos apurar con Luis Adame en ese sentido de saltarlo en algún proceso, porque sabemos que la intensidad que se trabaja en el fútbol joven es distinta a la intensidad que se trabaja en lo que es el primer equipo. Por lo tanto, en base a eso, hemos ido estructurando bien y trabajando semana a semana desde que empezamos para llegar en buenas condiciones a este partido. Lo dijo recién muy bien y lo escuchamos, se están haciendo también el tema de los antígenos, de los excesámenes, están funcionando igual como lo que pasa con el primer equipo, con toda esa metodología, con todo eso, tema de esa burbuja sanitaria. Exactamente, yo creo que nosotros igual ahora, esta semana, comienza la Sub-21 a entrenar en lo que es el horario, del mismo horario que valga la remundancia del plantel, cosa que los jugadores que estén en la Sub-21 estén ahí en cualquier momento, van a ser solicitados por el técnico del primer equipo y estén en condiciones aptas para así poder jugar, o si lo requiere el técnico. Por lo tanto, la burbuja Sub-21 vendría siendo la burbuja del plantel, pero entrenando, sí, en la cancha sintética y a la par con lo que es el plantel. Interesante aquello, profe, ir trabajando ya y empezar a hacer como algo más normal. Se iría ya entrenando la categoría mayor del cuadro cobre lado, junto con el primer equipo en el mismo lugar, en canchas diferentes. Así que sería un gran avance. Profe, lo quiero poner en el otro lado también ahora, como hincha, como simpatizante. ¿Cómo ve y cómo ha sentido esta campaña del cuadro de Coro de este año? Con dolor, con dolor. Yo creo que todo lo que queremos al club, a esta institución, que nos ha dado, en el caso mío me ha dado mucho, defenderla a nivel nacional, internacional. Verla duele, como a todo hincha, nos duele los momentos difíciles que está llevando en este momento, pero ojalá, ojalá pueda despegar de una vez por todas. Y cómo se ve, cómo lo veo yo en la tabla de posiciones, ha sido no muy irregulares. O sea, me refiero, ganas dos partidos y estás arriba, y así como pierdes uno y te mantienes muy abajo, ojalá se pueda dar de ganar una seguidilla de partido para que así, poder estar tranquilo también. Se vienen dos salidas complicadas ahora. ¿Cómo ve, sobre todo, la visita a Coquimbo? Bueno, la verdad es la cosa que Correloa, siempre los equipos te juegan diferente. Por lo tanto, el jugador que llega a Correloa tiene que saber eso. Y sabemos que es importante traernos unos tres, cuatro puntos de visita. Sería muy importante para empezar el alza que empezó este fin de semana con Tarika. Bien, profe, queremos agradecerle el contacto telefónico con nosotros, con el programa de hoy, porque ya comienza el próximo día o sábado, como usted lo dijo, ya la competencia de la Sub-21 y la Sub-18, las categorías de las cadetes del fútbol nacional, y ahí donde está Inmerso Coquimbo, y tenemos y tiene el cuadro naranja con qué hacer y poder tener una buena participación en este torneo. Sí, eso es lo importante, que Correloa sea protagonista en esta serie y para sí ir formando jugadores que nos puedan defender de buena forma y traer específicamente en algunas posiciones, no más para lo que es el plantel. Nosotros estamos trabajando con ciencia y sabemos la importancia que ha sido la categoría del fútbol joven de Correloa, por lo tanto, la tarea siempre va a ser ir mejorando partido a partido. Ahí está, entonces ahí vamos a estar pendientes también para el fin de semana poder, ojalá la prensa pueda ingresar al partido para poder ver a los muchachos y tener las impresiones ahí en vivo y en directo. Nos vemos, profe, muchas gracias, hasta la próxima, y ojalá obtener un triunfo el fin de semana desde las categorías menores hasta el primer equipo. Ojalá así sea, César, y muy agradecido por el llamado y siempre atento cuando ustedes lo requieran. Gracias, Pedro también. Gracias, profe. Gracias, que esté bien. Gracias, profe. Ahí estaba el contacto telefónico con el director técnico de las ediciones menores en la sub-21 del cuadro de Correloa, que comienzan, como les dijo, ya el sábado, a las 12 del día en el estadio Luis Becerra Contanzo. El domingo, el domingo, en el Luis Becerra Contanzo, a las 12 en la cancha aledaña, ahí en la cancha de Pato Sintético, frente al cuadro de Antofagasta. A las sub-18 viaja la Perla del Norte para jugar con el seminal del cuadro Boma. Así que las dos divisiones no van a jugar juntas como era en antaño, que jugaban una a las 10, otra a las 12. Ahora no, una va de visita, otra va de local, para así no tener tanto movimiento de jugadores o aglomeración de plantel en ambas categorías. Así que es interesante también lo que decía, que van a entrenar y van a estar entrenando sobre todo la sub-21 en el mismo horario del plantel de honor en canchas distintas para si el técnico Rodrigo Belén lo requiera, poder tener algunos muchachos de ahí para poder, digamos, hacer fútbol o ir teniendo algunas ideas que se le vayan cruzando por la cabeza. Gracias.